Sig Sainz ha intentado escapar de la República Dominicana desde varios aeropuertos diferentes, pero ha sido arrestado después de ser acusado en asaltar a dos productores fuertemente de Yailin, junto con varios hombres por supuestamente estar celosos. Siendo todo esto grabado por las cámaras de seguridad, hay imágenes bastante fuertes que ahora te detallaré, pero decirte también que ha salido un artículo de que supuestamente Tekashi no pagó la decoración del bautizo de Katleya, valorado en unos 20.000 dólares, que esta es la hija de Yailin con Anuel, habiendo parece ser algún problema aquí entre Sig Sainz y Yailin, a pesar de que hay rumores que dicen que ella ahora mismo está embarazada por parte de Tekashi. ¿El qué ha pasado? Pues te lo detallaré todo ya mismo. Tekashi 6ix9ine le entra a golpes a Yailin la más viral y el equipo de trabajo de Diamond la mafia. Vale, contexto, por lo visto Diamond la mafia es un productor o pertenece al equipo productor de Yailin. Hay rumores de que Yailin la más viral está ahora mismo embarazada por parte de 6ix9ine. Respecto a Trap the United States, la última colaboración que hemos visto de Tekashi 6ix9ine ha sido con Kodak Black, donde Kodak Black tiró unas barras en las que básicamente le dijo a Anuel, que había perdido a su mujer, a su novia, a su esposa, a un shibato, refiriéndose claramente a Tekashi con ello. También habían rumores de que Tekashi le había pagado un millón de dólares a lo que viene siendo Kodak Black por esta colaboración. Tekashi más tarde dijo que no pagó esa cantidad, sino que la pagó su equipo. Habían personas comentando de que básicamente pues 6ix9ine no quería decir que la había pagado, pero su equipo le había pagado, entonces pues su equipo responde en su nombre. Cada uno que saque su conclusión. Eso sí, te aseguro de que Kodak Black se llenó los bolsillos y también muchísimos raperos se enfadaron con Kodak Black por apoyar el tema del chivateo. Ya sabéis que el tema del chivateo, el rap viene de la calle, entonces pues claramente la gente eso no lo va a apoyar. De todas maneras, Tekashi se ha enfrentado a este hombre. He visto fotos e imágenes muy fuertes donde estaba completamente sangrando en la cara. No sé si vamos a ver estas imágenes, pero sí definitivamente las quiero comentar más adelante. Vamos para adentro. 6ix9ine acaba de llegar al estudio donde yo, mi estudio, y agredió a todos mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin. Escribiéndole una canción y una vaina, él llegó de sorpresa y desbarató a todo el mundo. Pero yo me acababa de ir. Yo quiero que este like lo compartan en todos los lados, las personas que puedan. A ver, falta mucho contexto. 6ix9ine no ha hablado acerca del tema, Yailin no sé si ha hablado acerca del tema. De todas maneras, si Yailin ha hablado acerca del tema, ahora también lo vamos a comentar. ...caminos de todos los productores, todos desbaratados. Graben la pantalla, mi gente. Yo estoy llegando, ustedes lo van a ver a todos agredidos ahí. Sí, hay imágenes que ahora también vamos a ver. Ahora vamos a ver las imágenes de la cámara de seguridad. Porque uno dice que es de Santo Domingo, vamos a ver si es verdad, dice que es el tigre entonces. Agarró todos los dos productores míos, yo me acababa de ir al estudio, Yailin se acababa de ir. Le estaba haciendo creer a ella que estaba en Miami y de repente apareció en el estudio con unos tigres y lo desbarataron a mis productores sin tener la culpa, sin conocerlo ni siquiera a él, a ellos. ...amenazándome también, ni que he polvido llamadas, ni que he peleado, ni que el diablo y su hermana, que él anda el mago. Entonces, yo estoy esperando que él regrese. Yo estoy esperando que él regrese, como él dijo, que viniera. A ver, la situación de por sí me parece todo bastante raro. Yo soy honesto, a mí me parece bastante raro. Vamos a ver, necesito chicha, necesito contexto. Show me. Dale, que yo voy a llegar al estudio ahí para donde los muchachos. Está bien, espérate, dale, sale. Sale. Él está en el coche. Vamos a hacerlo a todo el mundo, a los foques, a todo el mundo, mándenle esto. Claro, para que la gente lo resuba. El más guapón, con 70 gente, porque él no vino solo. ¿Dónde está Blas? Blas, tú estás ahí, háblame, háblame, para ponerte la llamada. Para que vean cómo lo pusieron a los productores, sin conocerlo, sin tener culpa de nada. Ay, 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 16, ¿qué has hecho, bro? Y agarró a Yailin por ahí también. Ay, ya que me cuse, que me cuse, porque le tengo cariño y estoy, y tal vez ya no quisiera que eso saliera a la luz. La agarró por ahí, la desbarató también. ¿Cómo que la arrebató también? No la habrá pegado a Yailin también. Aquí pasa algo. Es muy bueno, muy bueno, llegar con un reguero de tigre grandísimo, seguridad. Que si son los mismos seguridad que andan, di que en la discoteca, di que de seguridad, di que de compañía. Eso, ellos son de aquí, ellos no son americanos, ellos son los que van a tener problemas. Y nadie va a tener que buscar cuartos, de verdad. Ok, pues este en principio es el vídeo publicado por Daimon La Mafia. Parece ser que es un productor y tiene un equipo con varias personas. Pone aquí. Hiciste que abusaran de los dos productores. Y lo grabaste dándole a dos muchachos sanos. Arroba 6ix9ine. Di que pa' humillarme cuando me llamaste con los vídeos. Pero me hubiese encantado vernos. Ahorita le subo las demás cámaras para los héroes patriota que estaban con él. Hermano, por favor, antes que hacer cualquier cosa, por favor, escribid bien, tío. Necesito ocho Biblias diferentes para comprender esto. De todas maneras, aquí tenemos las cámaras de seguridad. Por lo visto, 6ix9ine está aquí. 6ix9ine está aquí. Y estos son los dos hombres que iban con él. Me imagino también que al ver a 6ix9ine, al fin y al cabo ser una persona muy famosa y conocida. Y al estar en un estudio, dirán, ostras, pues querá trabajar o está esperando a alguien o ha hablado con alguien. Por lo que le habrán dicho, Hacho, tú pasa, tú pasa. Mira, ahí está 6ix9ine. Entra con dos personas, con tres. Y aquí tenemos más. Aquí salen corriendo. Aquí salen corriendo. 6ix9ine. Y aquí se corta el vídeo. O sea que literalmente han entrado, han apalizado a unas personas. En este caso los productores y han salido corriendo. Vamos a ver las stories. Yailin, lo siento muchísimo. Sabes que todo se estaba haciendo con el corazón, pero ni siquiera es por mí. Es por los muchachos. Tengo que apoyarlo. Lo hizo subir al estudio para que le abriera. Y dentro estaba mi otro productor también. Vale, este vídeo no tiene sonido. Ah, vale, esta es una captura. 6ix9ine es este. Todos dicen que es mentira. Y yo por no hacerle daño a Yailin. Ok, aquí tenemos a Yailin. El G-Wagon que se lo presté yo, por cierto. 6ix9ine no está en la escena. Por lo que hemos escuchado antes, parece ser que Yailin... O sea que 6ix9ine había dicho a Yailin que él ni siquiera estaba ahí. Hostia. Pero madre mía, si lo han puesto fino. Madre mía. Esto lo tengo que censurar sí o sí, eh. Su rostro está muy deficiente para lo que creen. Qué sonido. Tiene el hueso de la nariz rota. Le han reventado la nariz. Fractura en el hueso de los pómulos, mandíbula y los labios exterior y inferior. Fresh Melody. Y de él, ya vieron. Se le hizo sutura en diferentes partes de su cara. Se le partieron. Y si estoy escribiendo mal, es por la impotencia y el quille a la misma vez. Vale, comprendido. Él habrá posteado algo, me imagino. Me salsean, pero estoy bien. Dios bendice. Gracias a todo el que se preocupó. Parezco un globo de hinchado. Pero ellos andaban armados. Gracias al barbu, no pasó más de ahí. Hostia, que Siglin iba... Iba a cargaico. A lo mejor Siglin no y su gente. Pede. A los que dicen que es sonido, Dios los bendiga igual. O sea, está en el hospital Barra Medi. Vale, ahí estaban trabajando en música. Ahí están compartiendo los vídeos. Gracias a Dios estamos mejor. Son unos cobardes. Siglin, mi respeto a Black Music. Es un... O sea, la foto de perfil de Siglin es un... Es un tigre, un leopardo. Esta foto no la tenía antes, ¿verdad? Es que a lo mejor todo esto es promo. ¿Os imagináis que todo esto es promo? Una fuente, cambiando el tema. Una fuente cercana a Yailin, señores, la más viral. Nos contó que la cantante está embarazada en este momento de su colaborador. Oye, me encanta lo de colaborador. O sea, Siglin en todas las entrevistas no dice no es mi novia, no sé qué. Es mi colaborador. Yo también tengo una colaboradora. Esto es mi colaboración, este embarazo. Exacto. De su colaborador, Tecachi. No pudieron darnos más datos, pero nos confirmaron que es cierto. Hasta ahora ninguno de los dos han confirmado. Tampoco han negado la noticia. Y esperamos que comiencen a hacerlo desde ya. A veces nos dicen si sí o si no. Oye, pero ¿sabes lo que es tan raro también, Lili? Que ya tienen un tiempito que no publican mucho en las redes. Y de ser cierto lo del embarazo, pues seguramente esperarán a que ya esté más avanzado. O que ya no se puede ocultar para terminar de... Lo de los Latin Kings que le pegaron a Siglin, pero eso fue hace mucho. Ahí se le dediqué un vídeo entero. Si no lo habéis visto, vérselo. Lo tenéis en el canal de YouTube. Y los metieron preso al final. Vale, o sea, el rumor es que supuestamente 6ix9ine ha dormido con la Yailin y está embarazada. Tenemos un nuevo Mini 6ix9ine, ¿os imagináis? Un Mini 6ix9ine.